Así es, ahora tenemos información importante sobre la Comisión de Finanzas y el análisis, precisamente. El tiempo corre para que la Comisión de Finanzas y las monedas del Congreso de la República emita dictamen y se conozca en el Pleno el proyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal 2021, que alcanza 99 millardos de quetzales. Desde el pasado jueves, la Comisión se declaró en sesión permanente para la recaudación de presupuesto. El Pleno del Congreso tiene hasta el 30 de noviembre para aprobar el presupuesto 2021, pero deberá agendar sesiones extraordinarias para conocerlo.